Bueno, es que vos... Claro, era ahí, ahí se ve que uno habla mucho, pero está bien el eso, lo que dijiste, el hablar y el reflexionar sobre lo que estás hablando. Que eso es lo más importante. Lo que pasa es que para hablar primero reflexionaste, después hablas. A veces, no sé, yo si no mezclo todo junto. Y a veces, mientras hablas, mientras hablas, reflexionaste. Sí, yo creo que mezclo todo junto. Pero eso lo haces en terapia. En terapia, por eso te estaba preguntando cómo te iba en terapia. Me gusta mucho eso de estar sentado en la cama con el teléfono. Pero no es nada mejor. No es nada mejor. Me dijo ayer... Yo ya le dije a mi terapeuta, yo no creo que vuelva a lo presencial nunca más. Están presenciales. Lo que pasa es que el presenciales te mira a los ojos, a vos ya te conoces. Yo hago diván. Yo me acuesto. Y lo único que le digo es... Llevas sábanas. ¿Qué? Llevas sábanas. No, yo le acuesto y le digo, lo único que espero es que no hayan dejado los demás demasiadas preocupaciones en este... Porque es como que yo siento que me entran los... ¿Vos viste una película de Woody Allen? Ahora Woody Allen, que va apuleadísimo en este... En este, va apuleadísimo con sentido, obviamente, ¿no? Con este especial que se está haciendo, un documental de cuatro capítulos por lo menos de... Farro y Woody Allen, creo que se llama. O Mia Farro y Woody Allen. Que yo me confundí... Te has contado desde ella, obviamente. O sea, yo me confundí y vi por qué hicieron otro, que es un documental sobre él, donde pensé que era este, y es uno... Y es todo a favor. No, es un documental de él, es otra historia. Es un documental de él que dura uno solo. Sí. Estos son cuatro capítulos. Ese quiero ver. Fuerte, 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 porque está contado desde la hija también. Porque una mujer, a veces, podés estar en una situación, qué sé yo, más vulnerable o más esperando en algún momento que tu imagen... O hacerlo mierda al otro porque se casó con tu hija. Cosa que no es lindo, ¿no? Igual es fuerte la situación. De ya escucharlo, se casó con tu hija. Una hija que adoptaste, que adoptaron. Es tu hija. No, pero no era de él, era de... Ah, era de ella, ¿no? Era de ella. No importa, es tu hija. Yo igual pensaba, hasta más morboso. No, pero con la hija de ambos que sí adoptaron, creo que... No, creo que adoptó tres. La verdad que no, no... Yo no le sigo la adopción de tantos porque me parece que son como perritos cuando son tantos. Y como ellos viajan tanto. Claro, y te estará entre tres chinitos, y te estará... Obviamente debe ser con mucho amor y todo lo demás, pero cuando es tanta cantidad, me da como por docena, ¿no? No es la misma adopción de cuando adoptás un bebé o un niño más grande o lo que sea, pero dos, poniendo seis. A mí me gustó esa cuestión de que todos son distintos, de distintas razas, de distintos lugares. Eso me parece como familia, me parece genial. Después lo de Woody Allen lo voy a ver porque yo siempre lo vi. Sí, míralo, míralo. Yo a mí no me gustó él, ¿eh? No me gustaba su cosa. Después vi que hay películas. A mí me encantaba. No había películas que no mirara. Pero era más intelectual. A mí la verdad que era como lo intelectual que decía, ¡Ay, otra vez este haciendo siempre poniéndose él! Y tenía fastidio a él. No tanto a las películas. Bueno, algo verías que no te cerraba como hombre. Pero, ¿y sabes que todos hablaban? Y todos hablaban de él. ¿De qué cosa? A mí me gustaba mucho porque él tiene una cosa como, ¿cómo se llama el anterior que hizo Fanny Alexander? Es otro intelectual que es como si estuvieras leyendo un libro. Es como una intelectualidad, este, no me acuerdo, Berman. 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 Berman tiene como una cosa de Berman. Berman era mucho más, es como... No, mucho más relato todo el tiempo. Y ese le metió el humor al relato. Sí. Y dije, bueno, esto era hermoso. Yo esperaba con muchas ansias las películas de Woody Allen. Vamos a decir la verdad. En ese documental, a mí me gustó porque él habla y dice... No, no hice todo, pero dice películas malas también. Claro, hizo películas de mierda. De mierda, que no acuerdas. Y le fomentaban de golpe, le decían, sí, bueno, sé. Y él hacía, no sé, la de Hollywood, parece una porquería total. Yo vi un cachito y no sé cuál, con todos personajes, todos actores famosos. Y él hace todo... Bueno, la cuestión es que era porquería la película. Pero él se da... Las primeras películas, Dos extraños amantes, no sé. Y hasta la que vi, que me reencontré con lo cual, que no pensé que era de él, es Medianoche en París. Maravillosa película. Maravillosa. Maravillosa película. Esas cosas eran... Bueno, La Rosa Púrpura del Cairo, este... Sí, sí. La Rosa Púrpura del Cairo. Tiene películas, es Selig. Hay una etapa de él que es una cosa de locos cinematográficamente. Hay como una... del relato, del decir, de cómo lo cuenta, de cómo lo pone en palabras. No, es maravilloso. A mí, personalmente, me gusta. Claro. Pero bueno, entiendo que ahora vamos a matarlo todos. Ahora vamos a matarlo todos. A morir. No importa. Agarrá el tridente. A morir. Vamos. A por él. A por él. A por él. Que muere el monstruo. Que muere el monstruo. Sí. Mátenlo. Pero eso no significa que no haya hecho cosas para los que nos gustó o para los que nos gusta, no haya hecho cosas maravillosas. Claro. Y en su locura, claro, se mete esa vida, que andás, por eso quiero ver, no quiero decir... Sí. Se mete esa vida loca también. Una vida muy loca. A mí lo que más me... hasta ahora de lo que vi... El segundo capítulo recién están dando, en HBO, los domingos a la noche. Ah, por eso. El segundo capítulo... El primer capítulo es re fuerte porque está contado desde la hija de ellos, desde Dylan, una nena de siete años en ese momento, cuatro, tres, no sé. Él tenía una obsesión demasiado intensa. Y por más que después determinaron que no hubo ninguna situación física de abuso, por lo menos es lo que dice el documental, hay ahí una tristeza de esa nena. Yo no sé si a veces los niños, por el relato de los mayores, pueden creer que son ciertas, ciertas cosas que no lo son. Es que todo está en límite ahí. No lo sé. Es un límite porque desconozco la historia desde adentro. O sea, uno no sabe cómo son esas historias a no ser que las hayas vivido. No sabés cómo es. Entonces yo no sé si a veces, diciéndole a alguien, conozco casos, que me lo han contado personas que quiero mucho, que quizás la madre le llena la cabeza a los niños diciendo tu papá te hizo esto, tu papá te hizo... Entonces terminás creyendo que tu papá te hizo todo eso. Claro, y es tu madre que te está con enfermedad, porque de un lado... Yo no lo sé, yo no sé cuál es el caso realmente. Ahora no creo que Mia Farro se haya dedicado a hacer cuatro capítulos de un documental súper importante para solamente demostrar que durante... Algo, ella vio algo... Que tenía razón, o sea, me parece que debe haber algo ahí verdadero en eso que se está contando. Pero por lo menos nosotros nos mantenemos al margen, porque muy bien, y con la sabiduría que nos dio la vida a los pochazos que todavía vivimos, dijimos, no sé, vamos a verlo, no lo juzgamos, no lo veamos. Hay que verlo primero. Vimos la película de uno de nosotros, ¿no? Y aparte, por más que lo veas, siempre depende de quién te lo cuenta. Por más que lo veas, vas a ver una parte contada por quien le interesa contarlo. Claro, una y otra. Entonces la verdad absoluta no la vas a saber nunca. No, no, no hay una verdad que vos puedas saber. Y cada uno, o sea, hay gente que ya vio el primer capítulo y dice, es un pedófilo, hay que... nada, nada, tendría que estar preso, punto. Y otros te dicen, bueno, no sé, no estoy seguro de que sea así. Y aparte, ¿quién carajo le importa lo que vos piensas? Claro, no, pero aparte... Si vos decís que le es o no lo es. ¿A qué carajo le importa, no? ¿Te diste cuenta que los juicios como del pueblo son por medio de una serie o de un documental? Pero contado por determinado alguien, con determinados intereses. Todos esos casos no resueltos o mal resueltos, como también pasó acá, con lo de María Belsunce, que también todos empezamos después de golpe por un documental a hacer los juices. Sí, el tema es que cuando no hay un juicio, en el caso de Belsunce sí hubo un juicio, hubo una condena de muchos años, que no se sabe si estuvo bien hecha. Por eso. O por lo menos que se supone que no estuvo bien hecha. Por eso. En estos casos, cuando no hay una condena de que hayan ido presos, como el caso, no sé, de Herbie, ¿cómo se llama el de Estados Unidos? El que, Salma Hayek, bueno, que denunciaron todas y que terminó preso por... No, este en esto es otro. Harvey Weinstein. Harvey Weinstein, que es un productor de Hollywood. Si no hay una condena y el tipo no termina preso, la condena es social. Claro. Para siempre y eterna. Claro. Y eterna. Entonces, o vas preso y la condena la cumplís en la cárcel, o no vas preso y la condena social te arrasa con vos. Hay algunos que estarán de acuerdo y otros que no. Pero una condena tiene que haber. Y aparte, como... Por eso no está mal todo eso. Igual las condenas del pueblo a veces te da miedo, porque son las que pueden llevar para... Lo llevan todo. ¡Mátenlo! Mátenlo, claro. A las barbaridades. Me parece que con ahora los romanos cuando... Yo siempre pienso que de chica me dio mucha impresión cuando vi Frankenstein y todos salían a buscar al monstruo con los palos y los tridentes. Fuego, palo, tridente, vamos. Se encontraba lo mismo vestido de monstruo. Después leí Fuente Ovejuna, era Fuente Ovejuna, era todo el pueblo. Todo. Yendo. También con estos tipos que tienen tanto poder. Es como la única forma de bajarlos. Claro. Porque no es lo mismo una denuncia a un cualquiera que capaz pierde el laburo, después tiene que ir a, no sé, a vivírselo a la casa de la vieja porque no tiene más plata. Estos tipos tienen mucho poder, son millonarios, hicieron, no sé, nadie los frena y a veces esa condena social es lo único que los para. Pero a veces sí, a veces no sé si tanto, digo, a veces es verdad, pero a veces es una condena social porque si la justicia no dictamina nada, ¿por qué la condena social? ¿Por qué? Si la justicia no dictamina, si vos no llevaste a nadie a la justicia, si no fue... Pero ya vimos lo que es la justicia en estos tipos de casos, por ejemplo, en los últimos 20 días de nuestro país vimos cómo actúa la justicia muchas veces en los casos de violencia de género. No siempre la justicia está a la par de la justicia real. No, la justicia argentina no está a la par de nada. No, en ningún lado. Está a la par de un basurero nada más. Claro, en varios lados también, porque es verdad que eso de... No, en otros lugares del universo, perdón, Estados Unidos es una mierda, pero la justicia funciona bastante bien. Y digo, Harvey Weinstein terminó preso después de todo un escándalo público, no sé si hubiese terminado preso. Claro, no, sí, lo que pasa es que también fue una determinada época, antes no había pasado lo de Strauss-Kahn, se llama el del Fondo Monetario Internacional. Fue otra situación, apareció el Me Too. O sea, hay momentos y momentos en la historia. Este momento histórico, hoy por eso se vuelve a hacer este documental, supongo, de Woody Allen, porque en su momento el tipo siguió su vida sin ningún inconveniente. Y todos quedaron y digo, así, bueno, Woody Allen, no, al final. Qué feo, bueno, se acabó con la hija de la mujer. Sí, claro. Qué feo. El tema es que lo hacía cuando era un adolescente. Claro. ¿Verdad? Menor de edad. Ese es el tema. Tremendo. Grave. Gravísimo. Tremendo. En la misma, por más que no vivan juntos, por más de esas, o sea, la pareja de tal persona tiene hijos y vos estás en esa situación, es, bueno, es grave, no es una estupidez. Pero bueno, es interesante, lo están dando en HBO, creo que a las 10 de la noche, de los domingos, por lo menos yo lo enganché, no sé si a las 10 de la noche. Un horario tranqui para ver eso un domingo a la noche. Sí, boludo, que terminás con la cabeza, boludo. A la una, me quedé con la cabeza pensando. Y no, no, no te hace bien, pero hay cosas que, por más que no hagan bien, en el fondo terminan agriéndote el cerebro y no está nada mal.